Cuidado con lo que tú haces, y no me amenaces, que es que el que la se la apaga, así que no te prospases, y si la pillo fuera de base, le voy a quitar los disfraces, te voy a hacer lo que no voy a hacer, y así cerramos el enlace, chula con esto se nace. El Borilafi te complace, y pase lo que pase, tú lo que quieres es que te casen mi centro y que se la vuelva. La mona sabe el palo que trepa, la cungla se convirtió en discoteca, un telleo pa' que baje la seca. La mona sabe el palo que trepa, la cungla se convirtió en discoteca, un telleo pa' que baje la seca. ¿Qué pasó? Volvió el caballo en rocha, me atrapó el ciburón pero en la bocha, porque en la orilla estoy quemándole la algodra, la estoy estudiando y viendo cómo desarrolla, y dimos ya, vamos a hacer que suelte a la hoja. Mira que fau y que piquete, la potra anda buscando un jinete, que la de fuete, que la apriete, que la ponga a volar bien alto con los cohetes, que le dente lo que pide y la rerumbe con un fulete y que le dé billete. El caballo, la sota y cuando acabe ella me dice matador, llama pa' que la busque en la disco, me dice que le gusta como yo le doy calor, loca que le du mordisco.